¿Qué tal amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias? Iniciamos un año más. Feliz año nuevo. Y en este día me acompaña una profesional de la salud. Me dice su nombre y su cargo, por favor. Mi nombre es Anabel Martínez Benítez. Soy coordinadora delegacional de enfermería en salud pública. Bienvenida y gracias por la visita a Cancún Channel. Gracias por invitarme. 2020, la Organización Mundial de la Salud lo declaró el año mundial de la enfermería. Un gran mérito para ustedes. En 2020 sí es el año internacional de enfermería. Lo declara la Organización Mundial de la Salud. Principalmente para destacar la función que tienen o que ejercen. La importancia que ejercen los profesionales de la salud. Sí es importante. Sí, claro. Es una labor callada la que realizan ustedes, pero súper importante. Así es. Pues la enfermera está en todo el ciclo de la vida, siempre presente en el ciclo de la vida de todas las personas. Desde antes de ser concebido ya hubo una enfermera ahí. Claro, claro. Y pareciera mentira. Hay veces son los héroes detrás de una familia, los que le cuidan la salud, y son los que pocas veces trascienden. Pero esa labor que realizan ustedes es primordial para la salud. Así es. La enfermera está detrás de cámaras, como luego dicen, ¿no? Es un héroe callado, anónimo, exactamente. Sin embargo, pues es una profesión que si no la sientes, obviamente, pues no la puedes ejercer. No es algo que se adquiera en la escuela. 19 años ejerciéndolo usted. ¿Qué siente? Creo que fue ayer cuando inicié, la verdad. Tengo 19 años como enfermera en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Sin embargo, pues yo me titulé a los 17 años. ¡Wow! Entonces, pues ya tengo 24 años de enfermera. De enfermera. Así es. ¿Qué tanto ha vivido? Platíquenos alguna anécdota. Bueno, le voy a platicar. Cuando yo decidí estudiar enfermería, pues era una jovencita adolescente, ¿no? Sin embargo, pues mis padres no creían que yo quería estudiar enfermería. Vengo de una generación de enfermeras, ¿no? No, atrás. Soy la tercera generación. Y dudaban de que yo quisiera ser enfermera. Entonces, pues me enfrentan a un escenario real. Me llevan a un hospital y me dicen, este es tu paciente. Un señor de un asilo de ancianos, abandonado. Y pues ese día, esa noche era una guardia nocturna. Ana, ese fue mi paciente. Toda la noche lo bañé, lo cambié, lo cambié de posición, curé sus heridas, tomé sus signos vitales. Y me dice una compañera, ve a descansar, Ana, porque ya, este, pues estás muy chiquita para que estés toda la noche con el paciente. Fui a descansar una hora. Cuando regresé ya no estaba mi paciente. Había fallecido. No me diga eso. Llore más que los familiares. Entonces, es algo que sí te pega y sí te quedas, este, con el, el, buen sabor de boca de que, pues hiciste algo por alguien, ¿no? Que a lo mejor ese paciente nada más necesitaba sentirse cómodo, sentirse bien para poder trascender. Entonces, sí es. Importante esa labor que realizan ustedes. Parecer imposible o increíble que ustedes, hay veces de tanto que tienen los pacientes, tengan que tener casi, dicen, tienen que tener duro el corazón porque de lo contrario no van a poder curar una herida porque la gente llora de un dolor, llora por eso. Y ustedes pareciera que no sintieran, pero por dentro también están sufriendo, me imagino, ¿no? Así es. Esto es así como el, como una película, usted lo dijo hace rato, ¿no? Eres así como un actor, ¿no? Frente al público, pues tienes que dar tu mejor sonrisa, aparentar esa tranquilidad cuando hay situaciones de caos. Pero, sin embargo, detrás de toda esa tranquilidad y esa calma también existe el ser humano que siente y que siente esa tristeza o ese dolor que está sintiendo tu paciente. Entonces, sí es algo complicado, ahora sí que, este, cuidar o calmar ese estrés, esa angustia que también tú sientes para poder confortar al otro que está delante de ti. Y cuando tenga que informarle de algún deceso a algún familiar, me imagino que, uff, doble dolor. Sí, así es. Sí, es difícil, general, como ya lo dijimos, o lo dije hace ratito, está la enfermera en todo el ciclo de la vida. Desde antes de nacer ya hubo una enfermera ahí, pero también en el momento en que vas a partir de este mundo, pues también está una enfermera. Que te sostiene la mano, te limpia tus heridas, te cuida, te cambia de posición, conforta a tus familiares. Porque a lo mejor tú como paciente ya no sientes mayor situación de lo que ya puedes sentir, ¿no? Pero tu familia es lo que te duele cuando ya estás a punto de partir, ellos sienten ese dolor, ¿no? De dejar atrás o dejar a ese ser humano que estás sintiendo. Entonces, la familia es la que más le duele al paciente. Y ahí es donde la enfermera tiene esa otra parte, ¿no? De no nada más cuidar una herida física, sino también confortar una situación emocional. En la enfermería hay varias especialidades también, ¿no? En las quirúrgicas, enfermeras. Así es. ¿Nos platica un poco de las diferentes ramas que quizás existen en la enfermería? Así es. Mire, el sistema de salud se divide en tres niveles de atención, que es primer nivel, segundo y tercer nivel. En el primer nivel nosotros tenemos enfermeras desde un auxiliar de salud pública, que quiero que sepa que es una de las enfermeras que no requiere una indicación médica. Ella tiene la capacidad y el conocimiento para poder otorgar una indicación, ¿sí? Hablando de vacunas, hablando de atención preventiva, ¿sí? Está la enfermera auxiliar de enfermería general, que es quien nos apoya en las áreas de atención médica o de urgencias, ¿sí? La enfermera general que realiza esas actividades de cuidado, ¿no? Y está la enfermera especialista en medicina de familia. Esta enfermera especialista en medicina de familia tiene la función de, como su nombre lo dice, estar en el núcleo familiar. Desde que es un niño, un adolescente, un hombre o una mujer en edad productiva, reproductiva, en la vejez también. Entonces, ella puede otorgar cuidados en todos esos ámbitos de la vida. Y no solamente se limita al área intrahospitalaria o en el área de unidad médica, sino también va hacia las áreas donde vive el paciente y ve cómo vive el paciente. ¿Para qué? Para poder orientar al familiar cómo debe de alimentarse, cómo debe de cuidar su vida cotidiana, ¿no? O qué debe de eliminar. Entonces, el primer nivel de atención es la enfermera que tenemos. En Quintana Roo tenemos una sola enfermera geriatra en todo el estado. Son pocas en todo el país. Sin embargo, tenemos la fortuna de tener en primer nivel una enfermera geriatra. Está ubicada en la unidad de medicina familiar número 13. Ella es quien otorga los cuidados al paciente adulto mayor, ¿sí? Desde una orientación, una valoración, hasta lo que es un diagnóstico, ¿no? Entonces, ella es una enfermera muy importante dentro del primer nivel de atención. En el segundo nivel de atención, que es un hospital, vamos a hablarlo para que lo identifiquen un poquito más, tenemos diferentes gamas de enfermeras, vamos a decirlo así, no como colores. Es decir, tenemos enfermeras auxiliares, como ya lo mencionamos hace rato, enfermeras generales que otorgan los cuidados, pero también tenemos diferentes especialidades. Desde la enfermera quirúrgica que tiene una labor, lo hable, porque tiene que conocer todos los procedimientos de todas las especialidades médicas para poder asistir al médico y otorgar esa atención en el área quirúrgica. Tenemos también enfermeras de terapia intensiva, que son enfermeras que están en el cuidado crítico del paciente. Cuando hay un paciente grave, ella es quien otorga esa atención, que también tiene la factibilidad de ejercer indicaciones donde no interviene el médico, ¿no? Tenemos enfermeras pediatras que se encargan de los recién nacidos, tanto neonatos. Tenemos intensivistas neonatales, es decir, la misma atención que otorgan a un adulto también a un pediátrico. Tenemos enfermeras pediátricas y tenemos enfermeras prenatales de hospital. Ellas son las que nos van a dar la continuidad de la atención de la embarazada de primer nivel en el segundo nivel. Y tenemos enfermeras administrativas, lo que son jefes, subjefes, que están obviamente haciendo gestiones en cuanto al insumo, en cuanto al área física. Y en el tercer nivel de atención tenemos casi todas las mismas, ahora sí que, especialidades del segundo nivel. Solamente se agregan especialidades más, vamos a decir, más específicas, es decir, enfermeras perfusionistas, por ejemplo, que son las que asisten en las cirugías de corazón. Entonces, la enfermería está en todos los ámbitos. Como ya lo dijimos, no nada más asistenciales, preventivos, sino también ya en el área gerencial, administrativa, en la política. Tenemos enfermeras. Ya la enfermera va a poder ejercer un puesto político. Tenemos, acaban de decretar que ya la enfermera puede ejercer un puesto como directora de una unidad de medicina familiar. Entonces, la capacidad de la enfermera, pues, está viendo, ¿no? Está ganando terreno abruptamente. Así es. Qué bueno. Entonces, quiere decir que la Organización Mundial de la Salud, ahora sí tuvo, como dice, donde pone el ojo pone la bala. Bien merecido se lo tiene. Así es. Sí, es importante. Y usted, para usted, ¿qué significa este reconocimiento? Mire, es un gran compromiso. Es una satisfacción que te volteen a ver, sí, la labor o las actividades que realizas, pero también es un compromiso. Porque, como usted lo dijo ya, donde pone el ojo, entonces, estamos más expuestas a la... Los reflectores van a estar a ustedes. Entonces, todo lo que hagas bueno, se te aplaude. Pero también donde hay, hay que recordar que somos seres humanos y tenemos cargas emocionales, tenemos muchísimas cosas, como un ser humano. Y eso puede también afectar en algún momento la atención que otorgamos al personal. Que de antemano, el personal de enfermería se distingue por eso, ¿no? Porque entras al hospital o tu área de trabajo y allá afuera se queda la persona. Y después de la entrada, entra la enfermera. ¿Sí? Recta, disciplinada, ética, profesional. Como dice usted, fría, ¿no? Pero, sin embargo, sale de ahí, de ese hospital, se acabó el acto y vuelve a tomar su papel de persona. Entonces, ahí es donde podemos nosotros identificar que hay riesgo de que nos observen en una situación que nos ponga comprometedora, ¿no? Pero, sin embargo, es importante que la Organización Mundial de la Salud está destacando la función y la importancia de todo lo que hace enfermería en todo el mundo. Entonces, no solamente es por las funciones o por lo bueno o lo malo que hagas, ¿no? Sin embargo, la OMS quiere destacar que tenemos un déficit de enfermeras en todo el mundo. Es eso que quiere decir que faltan enfermeras para poder cumplir o cubrir las necesidades de las personas. Entonces, de ahí es que la importancia del Año Internacional de Enfermería. Sí, sin duda, alguno que te narró desde hace tiempo el déficit de enfermeras está cada vez latente, cada año solicitan enfermeras en los hospitales, cada año solicitan y no se da abasto. Las escuelas han creado la enfermería y aún no se da abasto, lamentablemente. Así es. ¿Algo más que nos quieras agregar? Bueno, pues el Instituto Mexicano del Seguro Social está comprometido con este proceso también de capacitar y seguir fomentando la educación y lo que es la profesionalización. Y tiene escuelas de enfermería donde tienen tecnología que apoya a poder incrementar esos conocimientos, donde tenemos desde simuladores de cirugías, tenemos simuladores para poder canalizar una vena, algo tan simple y tan sencillo como eso. Entonces, no es verdad eso de que aprendes con un paciente, no. Tenemos simuladores que nos ayudan a desarrollar esas actividades y seguir creciendo profesionalmente. Claro. Muchas gracias por la visita. Le agradezco su tiempo y sus palabras y muchas felicidades. Gracias. Gracias. Amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias, nosotros hasta la próxima entrega.